Y voy a compartir en este momento mi pantalla de escritorio. Ok, entonces estamos por acá en la parte donde lo que ustedes ven ahorita es el panel que muchos de ustedes ya tienen en uso de las reuniones que se hacen a través de Microsoft Teams con los estudiantes. Repito, yo configuré de tal manera el entorno para que nadie pudiera aperturar micrófonos, nadie pudiera ingresar a la sala hasta que yo no les diera un acceso específico, y que nadie pudiera iniciar justamente la reunión hasta que yo no les permitiera acceder, darla por iniciado. De hecho, acá todavía hay algunos que se están uniendo, ¿verdad? Y que se puede validar justamente su acceso a esta reunión. En un momento dado, yo no quiero estar haciendo esa interacción porque posiblemente la velocidad de mi internet no sea la adecuada o de los asistentes no tenga una calidad estable y entonces estén abandonando y entrando constantemente a la reunión. Entonces, esto pues me va a causar algún tipo de molestia. Sí, yo tengo que estar constantemente validando el acceso a la misma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Cómo le digo ahora a Teams que ya no me esté requiriendo que yo valide, como en este caso, verdad, que me acaba de aparecer que hay alguien más que quiera unirse, que se una a la reunión como tal? Ese tipo de modificaciones, yo las puedo trabajar incluso en tiempo real. Una vez ha iniciado, en este caso, la transmisión, pero también las puedo preconfigurar antes de que inicie una reunión en Microsoft Teams. Entonces, por ejemplo, yo ahorita no deseo ya estar constantemente dándole ok a las personas que se unen a la reunión. Entonces, lo que puedo hacer es administrar los permisos. Vean en dónde, en este momento, yo estoy haciendo clic porque voy a administrar qué permisos le voy a otorgar específicamente a esta reunión. Sí, entonces, aquí en donde está la sección de participantes o el panel de participantes que está en este momento disponible. Hago clic en estos puntos y luego me voy a la parte de administrar permisos. Con esto, por lo general, Teams me envía afuera del entorno y eso dependerá también mucho de qué tipo de actualización tenga en mi equipo o qué tipo de cuenta esté, en este caso, administrando. Por ejemplo, acá me indica que no puedo realizar el cambio porque al navegador a donde me está enviando, yo tengo como cuenta administrativa otra cuenta diferente de Microsoft Office 365. Entonces, no lo puedo hacer en ese navegador. Y qué bueno que sucedió porque en algún momento hay usuarios que pueden estar utilizando un navegador. Por ejemplo, en este caso, yo tengo Microsoft Edge que lo tengo específicamente para cuestiones puramente de la empresa y todo lo relacionado directamente con Microsoft, utilizo Full Productos Microsoft. Entonces, ya tengo mi navegador incluso preconfigurado para que la cuenta de correo electrónico empresarial sea la que administre todo esto. Y entonces, ahorita yo estoy solicitando permisos de una cuenta diferente. Entonces, no me permite hacer ese cambio. Esto lo comento porque es posible que yo esté trabajando en un navegador con una cuenta de correo electrónico personal y en otro navegador con una cuenta de correo electrónico institucional o educativa. Y de repente por ahí se me va un poquito el avión, ¿verdad? Y me empiezo a pelear con la cuenta personal creyendo estar dentro de la cuenta institucional o viceversa. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado también con ese tipo de administración. O si estoy interactuando con más de una cuenta de correo electrónico de Microsoft Office 365 dentro de X navegador, estar consciente de qué usuario estoy utilizando para aperturar estos eventos. Entonces, voy a cerrar esto acá y me voy a mover específicamente al navegador que ya tengo abierto para tales fines, que sería este. Ahorita estamos en esta reunión justamente y lo que estaba tratando de resolverme, en este caso Microsoft Teams, es que yo modifique las opciones de la reunión, ¿verdad? Entonces, por acá le voy a indicar que voy a modificar algunos permisos y permisos que tienen que ver con estar validando la entrada de las personas siempre y cuando pertenezcan a mi organización. Entonces, por ejemplo, acá en las opciones de reunión me pregunta, ¿quién puede omitir la sala de espera? Solo yo. Y como yo soy el organizador de la reunión, soy el único que puede entrar sin validación de nadie más. Todas las demás personas, aún sean miembros de mi organización, deben de esperar a que yo valide su acceso, ¿sí? Entonces, para que esto no siga sucediendo, yo puedo hacer acá el cambio y ahora le digo que las personas de mi organización, entiéndase, solo las que pertenecen a mi dominio, pueden acceder sin solicitar el permiso, ¿verdad? Entonces, con esto, yo evito el estar validando constantemente que aquí hay personas que están solicitando. Por ejemplo, este David Pérez, que no estoy seguro si sea docente, ¿verdad? Él está tratando de acceder como invitado. Como él lo está ingresando desde su calendario, es decir, no tiene una cuenta de correo electrónico institucional como tal, o está usando un enlace que yo desconozco, yo los puedo dejar ahí eternamente, ¿verdad? Y decir, bueno, ellos no los conozco y no les voy a dar acceso, ¿sí? De hecho, voy a rechazar el acceso de ellos en este momento, ¿verdad? ¿Quiénes sí se van a poder unir de manera muy, muy transparente? Todos los miembros que tengan el mismo dominio, en este caso, el dominio de ustedes, y aprovechando me voy a mover nuevamente hacia acá. El dominio de ustedes es arroba región3.minedu.edu.gt, ¿sí? Todas las personas, fíjense bien, todas las personas, todos los usuarios que pertenecen a ese dominio no van a necesitar que yo valide su acceso a esta reunión, ¿sí? Sin embargo, aquí tengo persistente a dos personas, no sé, ustedes que conocen un poquito más a los profes, si reconocen justamente a estas dos personas, si son profesores o son estudiantes. De repente, pues ahí me dicen que no, que no son profesores. Por lo tanto, yo rechazo el que se unan a la reunión, ¿verdad? Porque ellos no están conectándose de la forma correcta, es decir, no pertenecen al dominio arroba región3.minedu.edu.gt, yo desconozco quiénes son, entonces simplemente no les doy acceso, ¿verdad? Para que también nos estén informando o no tengan acceso, en este caso, a esta reunión. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Pues resulta que por acá también hay otro tipo de configuraciones que yo puedo realizar, ¿sí? Puedo encontrar acá el acceso a administrar permisos de manera grupal, luego está acá, vean, dice permitir que los asistentes activen el audio. Actualmente, desde la configuración original, voy a regresar acá a las opciones de reunión, está la pregunta, ¿permitir a los asistentes usar el micrófono? Y yo le establecí que no. Por eso es de que cuando ustedes ingresaron, nadie pudo abrir micrófono y saludar, porque era parte de esa configuración específica que yo le he dado a la reunión para que no puedan abrir micrófonos y no estén, en este caso, interrumpiendo. Yo en este momento puedo venir y decirle, permitir que los asistentes activen el audio. Cuando yo hago clic acá, entonces concedo los permisos globales a todos los asistentes a esta reunión, que de momento son 22 oficiales, que he permitido que estén en ella, que puedan aperturar su micrófono. Entonces, vamos a hacer esa prueba en este momento y ustedes van a notar ese cambio ya en sus respectivos paneles. Entonces, al activar yo esta opción, pues, centradita todos tienen el micrófono apagado, pero ya tienen la opción en un momento dado de habilitarlo. Eso es si yo voy a otorgar el permiso general a todos los asistentes. Si en un momento dado yo veo que están nuevamente haciendo mucho relajo, ¿verdad? Y mis estudiantes están inquietos y están tratando de aperturar micrófono y están interrumpiendo, simplemente vengo nuevamente a esta opción y le digo, no permitir que los asistentes reactiven el audio. Y entonces, con esto, vuelvo a silenciarlos a todos y nadie puede volver a activar el audio en esta reunión. Voy a dejar la función abierta, pues, en el caso de ustedes, saben que van a mantener el micrófono en silencio hasta el momento en que exista alguna interacción y, pues, siguiendo el orden, es decir, que levantamos nuestra mano, esa opción la tienen en la parte superior, repito, eso también dependerá mucho que esté bien actualizado su Teams, sino, pues, aparece por ahí en alguna barrita flotante. Yo acá voy a levantar la mano cuando quiera hablar y esa manita levantada me va a aparecer acá, en este panel del lado derecho. Quien levanta la mano primero es el que se ubica en la primera posición y conforme se van levantando las manos, pues, es el orden en que los va organizando en ese panel, ¿verdad? Luego, pues, yo puedo bajar mi mano cuando termine la intervención o ser el mismo docente, el encargado de decir, bueno, ahora baje su mano. Aquí nuevamente tengo un invitado, ¿verdad? Le digo que no, lo voy a rechazar o simplemente los dejo ahí, ¿verdad? Eso no es problema. Que se queden ahí al pendiente si yo desconozco realmente quiénes son las personas que quieran unirse a esta reunión. Muy bien. En el chat, que es esta opción, pues, puedo observar que está ahí la agenda, la agenda de lo que vamos a realizar el día de hoy. Y la agenda es, primero, pasos para programar reuniones en Microsoft Teams. Luego, un repaso de la creación de tareas en CT Online, que es justamente lo que los chicos están visualizando acá, ¿verdad? Ahorita está mi compañero, Carlos Mayorga, trabajando con ellos vía Teams Online. Y están justamente desarrollando toda la dinámica que tiene que ver con estos procesos que tienen que aprender los estudiantes de cómo gestionar esos enlaces para poder compartir, en este caso, los productos que ustedes les requieran, imágenes que de alguna manera suben a su nube, documentos de Word, documentos en PDF, Excel, etcétera. Toda la dinámica que en este caso van a trabajar con ustedes. y donde, repito, hoy no se trata de que yo venga y comparta el documento o lo envíe por correo electrónico, ¿verdad? O empiece a llenar, en este caso, el repositorio del docente, sino que yo comparto como estudiante un enlace que va a tener ciertas propiedades configuradas para que mi docente pueda visualizar, en este caso, el documento que yo le estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, esto es para que vean que estamos, digamos, de alguna manera trabajando en el mismo tiempo, solo que actividades un poco diferentes, ustedes como docentes y los chicos a través de Microsoft Teams Live. Y al final, pues, una serie que nos va a permitir resolver dudas de diferente tipo. muy bien, vamos a iniciar entonces la agenda y por acá hay alguien más no ha de ser parte del dominio, no, no, no me aparece, él tendría, o sea, si fuera parte del dominio, repito, arroba región 3.miniduc.edu.gt entra de manera transparente, ¿verdad? de lo contrario, yo le tengo que validar o alguien que tenga también ciertos permisos y lo conozca pueda validar su acceso, si no, pues, ahí se puede quedar por mucho tiempo tratando de acceder a esta reunión. Bueno, y vamos a iniciar entonces con la creación de una reunión. ahorita estábamos en el taller número 2, pensemos, pensemos que hay un taller a futuro que sería un taller número 3, yo lo voy a dejar programado en, a finales de mayo, por ejemplo, entonces me voy a mover con estas flechas hacia la última semana de mayo y vamos a pensar que esa reunión se va a estar realizando el día 26 de mayo, verdad, siempre en el horario de las 13 horas. Cuando yo empiezo a configurar mi reunión, idealmente tuve que haber creado algo previo, sí, cuando hablo de haber creado algo previo, es contar con un grupo de, en este caso, estudiantes que pertenecen a un grado en particular, observarán que ahorita incluso se están dando algunos movimientos en el horario, hace un momento apareció ahí una actividad, luego desapareció, hay profesores que de repente en este momento están realizando algún tipo de cambios en su calendario, como yo estoy utilizando el usuario de Profesor Luis para este taller, puedo observar todos los eventos en los cuales se me ha incluido, asumiendo que yo soy el director, verdad, para poder visualizar y que se refleje esto en mi calendario de Microsoft Teams. muy bien, entonces, qué debería de hacer como profesor, verdad, o qué sería el modelo ideal a seguir, fíjense bien, modelo ideal, el modelo ideal recomendado por Microsoft para que yo gestione adecuadamente a mis estudiantes, pero este modelo ideal solo va a ser útil, si realmente todos los estudiantes tienen una cuenta de correo electrónico institucional y pertenecen al mismo dominio que cuenta de correo electrónico, entiéndase, los estudiantes también tendrían que tener un correo electrónico con el dominio arroba región tres punto mineduc punto edu punto gt para la parte administrativa lo que voy a hacer en este momento es el ideal, si, ese es el modelo ideal, no quiere decir que explícitamente es el que nosotros podríamos aplicar en el instituto, en un momento dado si se podrá hacer siempre y cuando repito los estudiantes cada uno tenga también su cuenta de correo electrónico de tipo institucional ¿verdad? entonces eso lo tengo que tener yo en este caso presente ¿qué es lo primero que debería hacer entonces como profesor? al inicio del ciclo escolar a mí me asignan un grado es decir soy el encargado de un grado en particular o soy el profesor guía ¿verdad? entonces como profesor guía yo debería de crear al grupo de ese grado que incluya los estudiantes que pertenecen a ese grado y a esa sección en particular si no es que de repente control académico podría hacer este proceso pero eso pues depende mucho de cómo sea la dinámica al interior de la institución en la mayoría de mis clientes pues nos auxiliamos mucho de los docentes porque así también los docentes conocen parte de la administración general que se le pueden dar a todas las herramientas de Microsoft Office 365 permítanme solo voy a ver por ahí tengo algunos invitados les vamos a decir que no que se vayan a su reunión específica entonces les decía los invitamos nos ponemos de acuerdo con los directores los coordinadores y se hace una reunión específica que por lo general es antes de inicio oficial del curso para que ellos configuren su grado y sección propia ya cada uno se les asignó un grado una sección y se les otorgó el listado de estudiantes que van a estar bajo su responsabilidad entonces ellos crean este grado este grado se crea dentro de la herramienta de Outlook y entonces yo voy y aperturo el correo electrónico institucional que en este caso es el de Microsoft Outlook del lado izquierdo pues tengo un panel y en ese panel justamente me aparece la opción de grupos y por ahí yo puedo ver que está activa la opción de crear nuevo grupo entonces si yo hago clic acá vamos a descartar esto ahorita si yo hago clic acá en nuevo grupo se me va a empezar a configurar una opción a veces hay que esperar un poquito a que responda repito tiene que ver con la velocidad de internet y entonces me aparece esta ventana esta ventana me va a permitir crear un nuevo grupo de estudiantes es decir un grado que va a estar integrado por todos los estudiantes que físicamente también pertenecen a ese grado en particular verdad entonces quiero que observen lo que va a suceder y en especial algo que se va a generar y que me va a ser muy útil para garantizar que cuando creo una reunión a todos los miembros de este grupo les llegue explícitamente una invitación a la reunión y que se refleje en su calendario la reunión que yo estoy estableciendo verdad entonces vamos a asumir este es un mero ejemplo verdad que voy a crear el cuarto cachillerato en computación por ejemplo de repente el nombre oficial no es ese pero creo quiero que vean que en automático se está creando un correo electrónico que va a agrupar a todos los miembros de este grado yo acá coloqué tilde y vean acá no se reflejó la tilde entonces que es el ideal cuando yo creo el nombre porque los correos electrónicos no se pueden tildar no puedo usar caracteres especiales y tampoco colocar tildes pues entonces voy a crear el nombre sin colocar tildes y lo vamos a hacer un poquito más pequeño vamos a decir que este es cuarto bach es para el ejemplo verdad y yo quiero identificar también que pertenece al ciclo escolar 2021 entonces le voy a dejar por ahí un guión bajo y le digo que es 2021 ah pues resulta que en la institución en este caso en el instituto hay varias secciones de ese grado y para no causar confusión entonces también voy a asignarle la sección entonces vamos a asignarle que este es cuarto bach compu a verdad no le vamos a colocar sección a guión bajo 2021 vean en automático se ha creado una dirección de correo electrónico de grupo si entonces esta la estoy creando yo ahorita que estoy generando mi grado en particular mi grupo dentro de aulo si y por acá pues ya puedo aquí no tengo problema en la parte de descripción así que aquí incluso puedo utilizar puntos puedo alargar el nombre etcétera vamos a copiarlo de acá voy a colocar en la descripción ya puedo dejar espacios ¿sí? y se recomienda que se guarde entre paréntesis el ciclo escolar pero eso tiene una una razón de ser ¿verdad? que tiene que ver con como yo como a mí se me van a facilitar algunas búsquedas y alguna identificación de los grados ¿sí? entonces ya tengo creado en este caso mi grado usted tiene deuda de juegos ajá para para ver el monto máximo digamos no que usted va a pagar solo 155 digamos ¿cuánto? 132 meses son 12 años ajá no 11 años 11 años vamos a pedirle profesor Luis que como él también está unido con el mismo usuario solo que desde desde otro dispositivo ¿verdad? es lo que se nos está reflejando en este momento vamos a sacar a todos estos chicos que se están tratando de unir listo muy bien regresemos entonces estoy creando el grupo ¿verdad? así que ya lo tengo listo ya se generó ese correo electrónico grupal y le doy crear ahora me va a solicitar los usuarios o en este caso los miembros que van a integrar este grado en particular ¿verdad? para fines de la demostración voy a utilizar algunos usuarios que tengo en este caso de ustedes ¿verdad? yo puedo hacer la búsqueda de dos maneras ya sea asignando específicamente el correo electrónico que pertenece a ustedes o buscando por nombre pero es posible que hayan nombres repetidos y que yo no identifique específicamente a ese usuario entonces idealmente si puedo tener acceso a los correos electrónicos ¿verdad? entonces aquí al azar voy a seleccionar a este correo electrónico repito puedo hacer la llamada escribiendo el nombre del estudiante y en ese y en ese momento se me va a empezar a filtrar la lista ¿sí? si tengo el correo electrónico específico entonces mejor utilizo el correo electrónico específico y le digo bueno voy a agregar a ese estudiante todo lo que estoy haciendo no es algo que tenga que repetir n cantidad de veces va a ser una sola vez ¿verdad? y luego esto va a quedar disponible para todos los demás colegas que también impartan curso en ese grado donde yo soy en este caso el docente guía porque pues ellos también van a hacer exactamente este proceso con sus respectivos grados en donde son encargados y yo voy a poder consumir los grupos que ellos creen cuando pues me dedique a hacer los equipos dentro de microsoft teams ¿verdad? voy a agarrar a dos más así al azar y hasta ahí lo vamos a dejar porque si no pues esto nos va a llevar bastante tiempo entonces agarramos aquí a otro profe y por acá a otro profe vamos a asumir que ellos son los estudiantes que estoy incorporando a este grado en particular bueno suficiente y le doy agregar en ese momento ya a ellos les tuvo que haber llegado una notificación a su correo electrónico indicando esto ¿verdad? le damos la bienvenida al grupo de cuarto batch compu a 2021 porque cada uno de los miembros forman parte de este grupo grupo que yo he creado y que yo soy el propietario y el administrador del mismo ¿sí? ahora ¿dónde puedo administrar otras características del grupo? siempre en el panel del lado izquierdo pues me aparece ahí en la última opción que dice administrar grupos entonces hago clic en la opción administrar grupos y esto me va a permitir rápidamente ir a la pestaña donde puedo administrar esos grupos en particular como estoy en el panel de propietario pues puedo observar acá todos los grupos que se han creado y donde a mí incluso me han adicionado como parte de los administradores o propietarios del grupo entonces por ejemplo acá está este cuarto batch con púa que es el que he creado lo voy a editar es decir le voy a dejar una configuración un poquito diferente a esto ya fue creado el correo electrónico que también era algo que me interesaba mucho que se generara y ahora pues lo voy a dejar un poquito más coloquial por decirlo así más más fácil de entender en su descripción si de repente yo utilizaba una descripción o una nomenclatura rara cuando se creó esa cuenta de correo electrónico que voy a hacer voy a copiar esta parte de la descripción hacia arriba si esto ya no va a afectar el nombre de mi correo electrónico que me va a servir para poder identificar rápidamente a este grupo acá ya no tengo problema con de repente agregar incluso comillas y procedo a guardar esos cambios en mi caso se quedó un poco parpadeando verdad porque de repente la conexión es intermitente observen aquí está el correo electrónico este voy a copiarlo porque me va a servir más adelante así que lo voy a dejar por aquí en un notepad para usarlo rápidamente en algunas situaciones que vamos a hacer y también puedo ver la parte de los miembros acá yo observo verdad que estoy creado como propietario porque soy el que ha creado este grupo y luego el listado de estudiantes que pertenecen a este grado en particular verdad pensemos que por acá pudiese estar el subdirector verdad o que profesor Luis es el profesor y el director fuese profesor Carlos y entonces yo necesito que él también pueda a tener ciertos privilegios sobre este grupo entonces yo lo puedo convertir a él también en propietario entonces ahora vamos a estar dos de propietarios yo como profesor que he creado el grupo y voy a tener al director en este caso elegía el profesor Carlos Batén como propietario también de este grupo entonces esto sería el modelo ideal el que yo cree grupos donde voy a tener a mis estudiantes para poder utilizar el correo electrónico institucional en la parte de Teams para consumirlo en otros en otras herramientas de Office 365 pero tratarlos a todos como bloque verdad y eso lo hago dentro de aula terminado esto entonces yo puedo cerrar y ahora en Teams puedo venir y en la parte de equipos puedo dedicarme a crear mis cursos si como verán aquí hay algunos cursos creados porque aparecen en el tablero porque me han incorporado como parte o como miembro en alguna jerarquía idealmente que sea también en el nivel de propietario a esos equipos y por eso yo los tengo acá a mi disposición y ese es el modelo ideal verdad entonces como hago para crear ese nuevo equipo es algo que ustedes también ya algunos pues la mayoría están realizando o han realizado donde yo creo un curso en particular hay varias dinámicas para que se puedan unir a mi equipo pero el formato ideal lo más recomendado es que yo cree primero de primera mano ese equipo verdad entonces por acá le puedo decir crear equipo qué tipo va a ser bueno siempre va a ser un equipo de tipo clase verdad ok acá yo voy a colocar puedo hacerlo de dos maneras verdad y eso será cuestión también de cómo se coordinen con la dirección del establecimiento para la creación de nomenclatura esta primera vez como ustedes podrán observar de repente si se utilizó algún tipo de nomenclatura para identificar rápidamente en otros casos pues se creó de una forma diferente verdad esto ya es cuestión de cómo se se ponga de acuerdo la institución repito eso depende mucho de cómo yo trabajo de manera coordinada con el claustro de docentes entonces vamos a crear ese curso que es de tipo clase y pensemos que lo voy a identificar primero por el grado al que pertenece lo voy a hacer digamos de manera inversa a como por lo general lo hemos trabajado en algunos otros lugares pero eso es en función a cómo me va a ordenar o cómo me ordenan mis bloques mis cuadritos Teams y que se me facilite a mí poder identificar rápidamente a un grupo en particular entonces este podría ser pues la clase ya sé que es de cuarto bachillerato de repente es el curso de matemáticas y yo ese curso de matemáticas lo imparto en las secciones A, B y C no es necesario que yo cree un equipo por cada sección sí sí debe de haber un grupo por cada sección pero eso es en AULUC en AULUC yo creo un grupo que corresponde a cada sección si yo soy el profesor titular del curso de matemática e imparto la clase a cuarto bachillerato sección A sección B sección C no tengo que crear un curso o tres equipos correspondientes a cada grado sí que esa es otra cosa que tenemos que empezar a quitar de nuestra mente pensar en facilitarnos el trabajo y si yo tengo que desarrollar los mismos contenidos en las tres secciones y debería de llevarlos a un mismo ritmo porque tengo que hacerlo si la plataforma me permite trabajar con grupos mayores en la dinámica como lo hacía en el formato presencial no ya no lo pienso de esa manera tengo que pensar en que si voy a tener alguna reunión con ellos voy a atender a todo el grueso de estudiantes en una misma reunión y no desgastarme como sucedía en la presencialidad pero eso era por cuestión de los espacios verdad que no podía tener a más estudiantes y tampoco era pedagógico aunque yo sé que ustedes rebasan los 30 35 estudiantes incluso en cada sección y había que trabajar de esta forma sin embargo dentro de herramientas como Microsoft Office 365 y en la generación de los equipos yo puedo crear una sola vez el curso e integrar a todos los estudiantes de los diferentes grupos es decir de las diferentes secciones entonces vamos a dejar acá que este es cuarto bachillerato sección A ya sé que es cuarto bach A de repente en computación sección A y el curso aquí puedo dejar guiones no hay problema de matemáticas entre paréntesis vamos a dejar que es el 2021 solo para identificar que todo lo que voy a trabajar corresponde a este ciclo el próximo año no es necesario incluso que creo otro equipo sino que todo el material que yo pude haber diseñado dentro de este equipo pueda reutilizarlo y lo único que hago es que le voy a dar de baja a todos los miembros del equipo e incorporar a los miembros nuevos que estarían para el ciclo 2022 y entonces esto me va a ahorrar mucho trabajo ok voy a copiar esto en la descripción verdad y entonces ya tengo que de cuarto bachillerato a la clase de matemática o no no los tengo que trabajar por sección sino de manera global entonces para qué le voy a colocar la sección a es simplemente el curso de matemática de cuarto bach en computación y ahí van a estar todas las secciones incluidas le doy siguiente y en este momento me va a solicitar nuevamente los miembros acá me dice agregar personas de cuarto bach compu pero no voy a agregarlas uno por uno sino que voy a hacer referencia al grupo creado en Outlook si se recuerdan que se creó un grupo en Outlook que ya tiene a todos los integrantes entonces yo voy a llamar a ese grupo en particular y aquí está vean como distingo quién es el grupo y quién es el equipo el grupo no tiene ningún nombre de curso asignado y el equipo ya tiene un nombre de curso ahora por qué sucede esto porque yo también puedo consumir miembros de otros equipos y esto también lo permite hacer teams en un momento dado metí a piecito verdad uno por uno todos los estudiantes a un equipo y luego tengo otro curso que también corresponde la misma el mismo grupo de estudiantes para no volver a teclear todos los estudiantes yo puedo autoconsumir otro equipo ya pero para este ejemplo lo que voy a hacer es consumir los miembros del grupo del grupo que he creado así que le doy clic por acá y ahora clic en agregar en ese momento me dice que se están agregando seis miembros de esos seis miembros uno soy yo por lo tanto ya existo dentro del equipo y se han agregado cinco miembros más y listo ahí ya tengo mi equipo creado verdad luego puedo hacer algún otro tipo de administración así que me puedo ir a administrar equipo repito vean en esta opción puedo dar administrar equipo y en esta administración de equipo podría cambiar incluso el ícono para que sea así como que más bonito le vamos a agregar por acá este ícono y le doy actualizar se va a actualizar el ícono por ahí luego de repente también quiero agregarle otros miembros o administrar sus miembros yo estoy de propietario se recuerdan que en el grupo yo había también hecho propietario al profesor Carlos entonces acá también podría subirle la jerarquía y pasarlo de miembro a propietario de esta manera ambos ahora estaríamos como propietarios y podríamos ver exactamente lo mismo en función a como yo voy a estar trabajando con mi equipo en particular verdad porque los dos somos propietarios del mismo los estudiantes no les cambio la jerarquía ellos siempre van a estar en el rol de miembro nada más muy bien hasta acá digamos que yo ya creé un grupo he creado un equipo he consumido hacia mi equipo todos los miembros de ese grupo que fue creado en Aulo y vamos a calendarizar nuestra primera actividad esa actividad repito que sería el taller número 3 había les había comentado que estaba pensado de repente ahí programarla para el día 26 entonces voy a crear ahí la reunión voy a indicar que este es el taller número 3 y ese taller número 3 va a corresponder específicamente a otra herramienta que me interesa que de a poquito también conozcan en su momento este taller 3 va a ser sobre la herramienta de Microsoft Microsoft Sway muy bien ahora voy a pedir a los asistentes requeridos quienes son los asistentes obligatorios a esta reunión de Microsoft Sway bueno yo quiero tener a los estudiantes del equipo que acabo de crear pero yo sé que esos estudiantes pertenecen a un grupo y que ese grupo tiene un correo electrónico en particular y me voy a asegurar que a cada uno de los miembros de ese grupo le llegue la invitación entonces ¿qué hago? pues llamar a ese correo electrónico en particular que fue el que yo dejé guardado por acá ¿verdad? entonces hago control C por ahí o puedo ir a mis referencias en administrar grupos para traerme el enlace y lo pego acá entonces me aseguro que ese ese grupo que tiene determinados miembros sí o sí le llegue una invitación bueno luego en este taller me interesa que estén todos realmente ¿verdad? entonces vamos a asumir que es otra sección ahorita unida a la sección A y voy a unir a la sección B a esta reunión esa sección B es el el grupo de de profesores de docentes y de WOL que ya hemos creado o que se crearon hace algunos días como de profesor y está aquí creado a docentes y de WOL así que los voy a llamar explícitamente para que estén en la reunión luego de repente tengo algún invitado que que deseo que esté en esa reunión entonces a él también lo voy a llamar yo necesito que esto me aparezca a mí en mi calendario de Gmail entonces voy a llamarme al correo electrónico empresarial pero de Gmail eso es porque necesito que se refleje de una vez estoy aprovechando para dejar esta este taller preconfigurado ese mismo día también que la gente de capacitaciones de la computación tenemos en este caso a a una encargada que ve en qué eventos estamos o en particular que sepa que si yo tengo disponible o no ese horario te voy a informar también para que se refleje en su calendario y en general pues yo aquí voy a hacer la llamada por correo electrónico específico a invitados tengan o no tengan un correo electrónico institucional para que les llegue una notificación específica a su correo electrónico muy bien ahí eso está listo y ahora también me voy a asegurar de que esto va a ir a un canal pero antes 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 voy a establecer el horario que sería de una de la tarde a dos de la tarde una hora y acá aparecen los canales primero me van a aparecer todos los equipos que tenga la institución y que forman parte de mi dominio acá debería de estar creado el grado que estoy trabajando en este momento que era ese grado de cuarto bache ¿verdad? de la sección A vamos a ver si está por acá por acá debería de aparecer cuarto 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 no se me no se me está reflejando eso a veces está un poquito pero como al final también quien me interesa que esté es el grupo de docentes entonces vamos a asumir que que este es el grado y les voy a llamar a ustedes ¿sí? entonces les va a llegar también una invitación específica al grupo de general y también que se refleje en su calendario entonces selecciono en este caso el canal general pueden haber más canales pero me interesa el canal general y está ahí ya asignado y por acá puedo crear una pequeña agenda ¿verdad? esa agenda va a tratar acerca de una breve inducción al uso de Microsoft Swade un taller práctico para su aplicación digo inducción porque previamente yo les voy a sugerir que hagan ustedes ciertas lecturas vean ciertos videos y no vayan totalmente de cero a este taller pues ya ya tengo lista esta primera parte ya tengo configurado no he terminado de hacer la configuración de la reunión ¿verdad? la estoy configurando también para un solo día ya si ustedes lo desean pues pueden hacer una serie de hecho algunos profesores han creado ya las series porque pues los días son constantes el horario es constante a lo largo del ciclo escolar y entonces que se reflejen automático para todos los días que eso también se puede realizar ¿verdad? pero en mi caso lo estoy dejando para un solo día y le doy enviar debería empezarse a reflejar esto puede tardar un poquito de tiempo así que lo único que hago es y a veces tiene que ver más con refresh es que me muevo hacia otra sección de Teams en este caso al chat y cuando regrese al calendario dice no se puede programar el evento se produjo un problema edita el evento para volver a intentarlo vamos a regresar algo por ahí le está causando algún tipo de inconveniente o estoy chocando con alguna otra actividad o pues no llegó el requerimiento hacia en este caso el el grupo o mi conexión de internet falló y no llegó vuelvo a intentarlo ¿verdad? nuevamente le di enviar aparentemente no sucedió más nada así que regreso al calendario para ver si ya se refleja ahí voy a ir al día 26 todavía se está creando ya se creó vean ahí está le voy a dar editar porque voy a terminar de configurar mi reunión entonces ya está creado el evento ya están los invitados requeridos al evento ya tengo el horario la fecha el horario establecido incluso le indiqué que a un canal específico también se le informara de un equipo en particular y establecí esa agenda ¿verdad? vamos a hacer algunos cambiecitos por acá le voy a agregar acá solución a dudas bueno ok pero me falta terminar de configurar la reunión así que me voy a esta opción por acá que dice opciones de reunión y en opciones de reunión voy a dejar de una vez ciertos parámetros que fue lo que hice para la reunión del día de hoy primero ¿quién puede omitir la sala de espera? pues idealmente solo yo pero como en este caso confío en las personas de mi organización y que pueden ingresar antes que yo ¿verdad? y van a esperar pues le puedo decir personas de mi organización entonces todas las personas de mi organización que les aparezca en el calendario este evento van a poder unirse e iniciarlo incluso sin que yo esté presente ¿verdad? si a mí no me interesa que eso suceda sino que hasta que yo pueda conectarme ellos puedan iniciar la reunión también o yo les pueda validar el acceso entonces les dejo solo yo nadie más puede iniciar la reunión luego ¿quién puede presentar? también le voy a indicar solo yo no quiero que nadie más pueda presentar y si deseo que los asistentes puedan utilizar el micrófono no ¿verdad? permitir reacciones la parte de las reacciones son estos emoticons que aparecen por acá ¿verdad? que están aquí si yo no quiero que estén disponibles se los puedo quitar si no no hay problema no pasa nada ¿verdad? entonces idealmente lo voy a dejar configurado de esta manera ¿quién puede omitir la sala de espera? solo yo ¿quién puede presentar? solo yo y que nadie pueda activar su micrófono hasta que yo no lo indique explícitamente ¿verdad? y le doy guardar con esto he terminado de configurar mi reunión como hice algunos cambios acá y agregué pues esta tercera opción a mi agenda vuelvo a enviar esta actualización y listo esta pues se verá reflejada en un momento determinado con esto ya tengo pues completamente configurada la reunión esta debería de reflejarse en sus calendarios debería de llegar un correo electrónico también notificando del evento ¿sí? a todos los miembros que fueron en este caso indicados explícitamente en en el evento de de la reunión ¿verdad? a mí no me no me va a llegar esa notificación porque soy el creador de la reunión entonces no me llega ese tipo de información pero a todas las demás personas sí que debe de llegar ese tipo de notificación ¿verdad? aquí hay unos eventos que se reflejaron que fueron realizados en un transcurso de tiempo y que se está notificando a este correo ¿por qué? porque posiblemente el profesor Luis es miembro de esos grupos ¿verdad? entonces de esa misma manera como aquí se informa eso mismo está sucediendo del lado de los requeridos a la reunión que acabo de calendarizar ¿verdad? repito si eso no se refresca rápido me muevo a otra opción regreso al calendario y cuando me mueva a la semana específica esto ya debería de estarse reflejando ahí está listo ¿verdad? bueno con esto digamos está damos por finalizada la primer parte de hoy de acuerdo a la agenda que se tenía para la reunión vamos a ver yo creo que si dejé disponible que aperturar el micrófono si no vamos a asegurarnos de que esté activo dudas antes de pasar a otra a otra parte de la agenda pueden levantar su mano se recuerdan que está aquí la opción de levantar la manita para poder ir dándoles el espacio de participación profesor luis si muy buena tarde buena tarde a cada uno de los docentes gracias maestro manuel por por el espacio mil disculpas porque veníamos ahí con algunos atrasos con teléfono y con computadora y encontrándome aquí con algunos detalles en la oficina solo quiero aprovechar para que a través de su persona se vea ya por ejemplo el resto de dudas de compañeros porque pues se me comentaba que todavía teníamos personal que no tenía el correo institucional pues por la gracia de dios desde la última circular quiero informarles que el cien por ciento de docentes tiene ya el correo institucional que gracias gracias a las compañeras a Taryn Michelle a señor Karin Yomara a profesor Ember y solicitarle de una vez al profesor César Lapar que ahora que ya tenemos el cien por ciento de los correos institucionales podamos ya estar trabajando con Teams ¿verdad? porque era lo único que me hacía falta entonces tengo ahí ya los datos donde la mayoría de docentes que no estaban trabajando con esto si lo están trabajando y comentarles a ustedes que yo había hablado con el profesor con maestro Manuel al respecto que si ustedes se dan cuenta en la pantalla como él lo pudo mostrar en mi calendario me aparecen por ejemplo los cursos en este caso voy a aprovechar la confianza con Ronald que digamos así como el día de hoy me aparece su cancelado el evento de práctica de taller de igual manera me aparece cancelado el evento de filosofía el día martes cancelado el evento de lengua literatura de compu entonces cuando ustedes le dan cancelar a los eventos pues a mí definitivamente me aparece que lo cancelaron y no no me aparece como que ustedes ya volvieron a actualizar y agregarme nuevamente a los calendarios como lo hizo señor Sandri que ella me lo habíamos hablado con ella y ella hizo la corrección entonces ya se pudo tener esta corrección las disculpas correspondientes con todos los que son eficientes porque la verdad que con el profesor Berner pues si no se tiene que él quiera participar y cumplir con este proceso entonces pero solo exceptuando a él ya hoy con con este segundo taller yo creo que ya estamos un poquito más concretos en el uso de la plataforma de Teams no sé si hay algún docente Dinas que quiera aprovechar alguna mención o hacer Dinas la consulta referente a cualquier duda para que maestro Manuel nos la pueda resolver muchas gracias maestro Manuel es un gusto profesor Luis tengo la mano levantada de señor Carmen profesora Carmen Molina que pueda aperturar su micrófono buenas tardes a todos con dos dudas la primera es que hay jóvenes que yo ya los ingresé con un correo de Outlook no porque no tienen correo institucional argumentan ellos sin embargo comentan que no les ha llegado no les llegan las notificaciones a ellos a los demás si les llegan a pesar de estar invitados no sé si eso tiene que ver con el la plataforma que tengan la creación que tengan de Teams porque hay otra señorita Alejandra que siempre me dice que que no puede hablar que no le permite el chat a pesar de ser invitada mientras que a otros si les permite ser invitados entonces si podría la segunda pregunta es no sé si Luis podría crearles el correo institucional para que ellos pudieran ingresar con el correo institucional o tiene que ser directamente de la dirección departamental o del ministerio de educación gracias maestro Manuel solo en respuesta para señor Ivette ok en el caso de los correos electrónicos institucionales si todo este trámite se hace directamente con la oficina que se le haya delegado para generación de los usuarios y contraseñas ahí es donde se debería hacer la solicitud oficial a muchos estudiantes se les creó y por ahí lo descubrió no estoy mal profesor de TICS y por eso fue de que ya tienen ese usuario en uso si no existe entonces si hay que darle cierto trámite para solicitar la creación de este usuario y contraseña para los chicos que no ven reflejado el calendario puede deberse a dos situaciones ¿verdad? uno que de repente yo tengo que especificar acá ¿verdad? en donde requiero a los asistentes el correo electrónico de cada uno de ellos idealmente que cuando programo un evento como este va a ser repetido cada semana ¿verdad? siempre va a ser en un día en particular un horario en particular yo únicamente creo una serie para que este evento se repita durante todas las semanas y una sola vez tendría que hacer este proceso de agregar explícitamente al usuario y vamos a hacer una prueba por ejemplo en el taller de hoy yo voy a llamar a un usuario de Outlook que tengo ¿verdad? entonces le voy a indicar acá que voy a incorporar a este usuario este es de Outlook y voy a enviar la actualización a ustedes también les va a llegar porque pues estoy actualizando el dato ahora voy a ingresar a esa cuenta de correo electrónico en particular ¿verdad? entonces necesito ingresar a mi Outlook ok voy a iniciar la sesión justamente es esta la contraseña pues ya ya la tengo guardada en memoria así que ingreso directamente y aquí me aparece vean el taller de hoy como me agregué entonces me está enviando una notificación ¿verdad? que hay un taller específico que está programado para el día de hoy y ahorita me va a resolver en este lado los detalles incluso quienes van a ser los otros participantes y la opción de unirme puede que me una desde acá o acá en esta opción de unirme a la reunión ahora vamos a ver si en el calendario esto se ha reflejado entonces voy a mi calendario de Outlook y en mi calendario de Outlook para el día de hoy eso no ha sucedido solo vamos a verificar ahí está ok entonces ¿por qué no ha sucedido? ah bien ya está no se había actualizado del todo aquí está miren si se reflejó por lo tanto yo me puedo unir a la reunión porque me va a aparecer en mi calendario de Outlook ahí le doy click ahí está en la descripción y al darle unirse pues me permite unirse ahora sí que tengo que haber hecho como docente ¿verdad? explícitamente yo agregué a esos usuarios ¿verdad? lo se ha agregado aquí explícitamente en las direcciones de correo electrónico que deseo que participen como asistentes requeridos eso va a garantizar que independientemente de qué cuenta de correo electrónico tengan les llegue la notificación como correo electrónico y se refleje en su calendario por ejemplo aquí en el de la computación yo tengo aquí ya el taller 3 vean del día 26 que he programado ya se me reflejó y este es una un calendario de correo electrónico de Gmail ahora ¿qué puede pasar? que cuando yo le dé click confirme si voy o no voy a participar de ese evento si le digo que no definitivamente lo voy a lo voy a omitir ¿verdad? pero le digo que sí y entonces ese evento ya se reflejó también en mi calendario de Gmail ¿y por qué yo hago esto? porque muchas veces me toca que unirme desde mi teléfono mi teléfono es Android y pues por lo mismo le va a dar prioridad a mi calendario de Android que a la programación o la forma fácil de poder acceder a otro calendario que refleje en este caso mis cuentas específicas de Office 365 adicionalmente yo no tengo configurada la cuenta de correo electrónico de Prof. Luis en mi teléfono celular como para que esta refleje todo este tipo de cosas pero si tengo mi cuenta de correo electrónico de de empresa de Gmail ¿verdad? y como yo le configure en el evento ¿verdad? me llamé como obligatorio mi participación aquí está miren aunque este es el taller 2 pero es lo mismo para el taller 3 eso se está reflejando en mi calendario si yo le digo hoy vean que aquí también estaba reflejado el taller del día de hoy aunque a este no le había dado respuesta que si iba a estar pero ahí me lo mandó a recordar ¿verdad? si le doy que sí ahí está ¿verdad? entonces de esta manera yo me aseguro que no importa que correo electrónico sea con el que se unan mis estudiantes si yo los llamo explícitamente les debe de llegar notificación a su correo electrónico de los eventos de los eventos y también debe de generar que esto se refleje en su calendario aquí ahí está ¿verdad? entonces con eso yo me aseguro ya si el estudiante dice no, no lo puedo ver si lo hace desde un navegador yo lo dudaría ¿verdad? quizás si lo tratara de estar haciendo desde el team de escritorio y si de repente lo que tiene sea un Windows 7 todavía y que de repente no no esté gestionando bien algunas cuestiones pero de ahí desde el calendario desde el modo online esto es transparente y siempre se va a reflejar ok profesora Carmen no sé si queda satisfecha con si estoy clara con la duda gracias muy amable ok perfecto en el orden quien levantó la mano posteriormente profesora Rosa Esmeralda muy buena tarde Lik y compañeros Lik yo tengo una duda acaba de hablar el licenciado Luis de que se canceló las clases en mi calendario a él le aparecen así pero fíjese yo ayer vi clases de una y media a seis de la tarde y con lo que usted mostró ahí dice cancelado y él dice que por qué no se le dijo que se había cancelado pero yo vi clases ahora los chicos todavía yo no los he agregado a los equipos de de Oblu y algunos nada más en Teams entonces no sé por qué razón aparece cancelado cuando sí vi la clase no sé si me voy a entender o sea mis estudiantes están como invitados pero horario realmente bueno ahí están los estudiantes mismos que pueden testificar de que recibieron las clases de una y media a seis ¿verdad? yo estuve de corrido entonces mi pregunta es por qué aparece así o es hasta que yo agregue o haga los equipos en 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 el correo de o no o no sé por qué aparece cancelado si no no tal vez usted hizo alguna actualización porque me estaba tirando toda la plataforma de Teams en inglés entonces yo la dice que la actualicé y se reinició la plataforma entonces tal vez ahí o no 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 yo me refiero a alguna actualización en el evento específico o que de repente lo destruyó es decir lo eliminó y y luego lo volvió a crear ya con algún cambio entonces como usted lo destruyó solamente le refleja al profe Luis que está cancelado cuando usted lo volvió a crear ya no lo agregó a él entonces a él no se le reflejó que estaba nuevamente activa esa reunión pero fíjese que yo programé mis sesiones de todo el año o sea que en todas aparece el que no está o como si si usted no lo agregó es decir cuando yo creé acá al principio estaba agregado ok que pude hacer no sé pero la verdad por lo que él mostró yo dije como que no si ayer yo di clases de una y media a seis por ejemplo está este caso verdad que tenemos aquí cancelado filosofía a él le aparece cancelado porque posiblemente el evento repito fue eliminado ya entonces acá en el calendario a él solo se le refleja que está cancelado pero no puede ver si se eliminó realmente o qué pasó con el evento en todo caso para que él no lo vea reflejado él tendría que decirle ya explícitamente elimínenlo de mi calendario verdad porque yo ya no lo ya no lo necesito acá debería de haberse reflejado si sucedió eso verdad de que se eliminó el evento y se volvió a crear aparecería el evento cancelado hasta que él le dé de baja y inmediatamente a la par o en alguna posición el nuevo evento pero donde a él se le incluyó si yo no lo incluyo en el nuevo evento jamás lo va a poder visibilizar verdad entonces para él el evento eliminado es el cancelado que ve verdad ahora si yo creo el otro evento y lo vuelvo a incluir entonces yo voy a ver el evento como cancelado pero luego nuevamente ese evento que así sucedió verdad y solo para para el tema cuando ustedes inviten a los estudiantes ahí se recuerdan que cuando yo creo la reunión se me genera este enlace verdad entonces este enlace es el que ustedes le deben le pueden dar acá la opción copiar solo pone un chequecito pero ya está en memoria y ese enlace es el que ustedes le pegan en whatsapp a los estudiantes o en el medio que estén utilizando puede ser un correo electrónico o algún otro formato de comunicación pero ese es el enlace que ustedes les envían para que ellos se puedan unir en este caso si a mí a última hora se me olvidó no agregué a Juan Pérez verdad explícitamente a la reunión pero si le voy a dar entrada entonces voy rápidamente le doy copiar a esto y ese enlace ya sea que se lo envía a él directamente si tengo su contacto o lo pego en el grupo la otra opción es que también estando dentro de la reunión verdad digamos yo estoy en este en la reunión en vivo y quiero que que alguien más se una a esta reunión solo déjenme ver si está acá porque a mí se me actualizan y se me quitan a veces las opciones dependiendo de con quién estoy trabajando aquí está compartir invitación ya no la miraba entonces también lo puedo hacer desde acá rápidamente verdad puedo darle clic que me va a pedir si la voy a mandar por correo o copiar el vínculo lo tomo de ahí rápidamente ya me dice que está copiado en el portapapeles y ese es el enlace que le envío rápidamente a través del grupo a todos los estudiantes o a un estudiante en específico o de repente algún invitado de última hora que pueda tener porque eso también puede suceder verdad que tenga un invitado y yo le quiero dar acceso entonces le envío ese enlace pues son las únicas explicaciones profes esmeralda verdad que de repente si hubo algo así como que un cambio pero este no se reflejó después en el calendario de profe Luis y la otra pregunta licenciado entonces sería que yo tengo que editar todas las reuniones en este momento si él no está incluido yo diría que sí que las edite si las hizo por serie pues con una de una de las series que usted edite se va a reflejar en todas verdad e incluirlo a él para que se refleje en su calendario gracias muy amable es un gusto profesor ronal si muy buenas tardes viene de que con la misma información verdad de que el director había mencionado de que había cancelado la la clase el día de hoy pero lo único que hice fue editarla en qué sentido correr el horario para poder cómo se llama que los jóvenes ingresaran a las clases porque sabemos que las reuniones se extienden verdad y aquí voy a compartir cómo se llama parte del de cómo se llama de la imagen donde yo a los jóvenes automáticamente en sus calendarios a ellos le aparece el horario para poner cómo se llama este entrar a la reunión por ejemplo yo les programé a dos dos cuentas porque todavía nos hace falta veinte minutos dos cincuenta teniendo en cuenta que la reunión se iba a prolongar un poco entonces hasta incluso los jóvenes ahorita me enviaron una captura de pantalla porque como preguntando a qué hora van a ingresar un joven hizo el favor de subirlo al grupo de whatsapp donde aparece el horario de dos cincuenta a seis de la tarde y por qué al directo le aparece reflejado esa información y a los jóvenes sí le aparece reflejado es posible que haya sucedido lo mismo que consultó profesora Carmen verdad yo no lo dejé explícitamente requerido en mi reunión a él él no tiene cuenta de correo electrónico institucional y entonces no se le reflejó en su calendario también sucede que los patogos por ahí le puedan decir no verdad y asumir demencia no pasó nada nunca me llegó nada porque eso también puede estar sucediendo que ellos le digan que no y no lo ven reflejado verdad pero entonces está esa opción rápida aunque usted no lo tiene y se quiere unir compártale el enlace rápido desde acá y que se una usted si lo va a poder identificar porque va a aparecer como invitado pero va a venir ahí el nombre y entonces usted dice ah sí este es el chico que se está uniendo a mi clase del día de hoy sí si nos damos cuenta de verdad ahorita voy a compartir pantalla en relación a lo solicitado verdad y aquí hasta incluso la captura de pantalla de los jóvenes que me hicieron no sé si está no lo no lo estamos viendo todavía profe ok sí aquí aquí si nos damos cuenta verdad ahí hasta incluso un joven subió la la captura de pantalla a qué hora se dice el enlace y hasta incluso lo subrayó verdad y el teacher va en directo hasta incluso él está agregado a con un correo institucional y él me dice que no le aparece pero si nos damos cuenta que ahí sí aparece el horario práctica de taller dos cincuenta seis en organización que pasa en el link hasta incluso el nombre de un patojo verdad aparece ahí verdad entonces eso es lo que quería compartir verdad porque si nos damos cuenta a veces tal vez la programación dentro de lo que es Teams no deja reflejar esta información que alguno de los catedráticos edita no sé si sea porque como usted dice verdad que no lo hayan agregado pero él automáticamente y hasta incluso está como miembro a comparación de algunos estudiantes que están como invitados nada más y son los que si envían las capturas de pantalla verdad para que como se llama estén informados sus demás compañeros ok si pudo haber sido ahí alguna actualización que no no llegó a tiempo aunque se puede ver que él no le ha dicho que sí al evento entonces idealmente que le diga que sí si recibe ese tipo de notificación para que se refleje en su calendario verdad eso es algo que hay que pedirles que si ven que llega ese tipo de notificaciones a su correo electrónico le contesten que sí para que así se refleje en su calendario sí pues ah bueno muy bien le agradezco muy amable por la por la información verdad y y gracias de antemano es un gusto me quedó la mano levantada de la volví a levantar la volví a pedir solo para comentarle fíjese que no sé cómo se haya programado al inicio pero a mí me pasó algo similar lo comenté en una reunión no pude identificar porque lamentablemente a través de Tim no identifica quién está del otro lado manipulando pero a mí me sucedió jugaba con la pantalla yo estaba escribiendo con la pizarra y el muchachito escribía otras cosas con la pizarra estaba él jugando y me canceló a mí me canceló la actividad me aparecía ahí cancelada y me decía señor fíjese que la clase de hoy nos aparece cancelada mire mire y yo no y a mí a mí en mi calendario no me aparecía cancelada entonces me puse a buscar para ver cómo podía dejarlos y solo los dejé como participantes que no pudieran ellos porque también ellos estaban al inicio solo creé la sesión y estaban como moderadores pueda ser que algo así les esté pasando a mis compañeros porque a mí me sucedió y yo se lo comenté a Luis la segunda vez fue igual ya estaban ellos como participantes nada más y yo volví a querer utilizar la pizarra para explicarles y no volvía entonces me molesté y les dije muy bien jóvenes si ustedes siguen con esa actitud yo doy punto visto me retiro de la reunión y quien está al mando está jugando con la plataforma que el de la reunión que el de y yo creo que fue la misma persona pues que que puso un mensaje bien feo y que hasta el momento no se ha hecho nada de parte de la dirección ni de la comisión de disciplina en relación a eso pero pienso que es por lo mismo porque a veces se les deja a ellos también como que fueran moderadores o como que fueran no solo participantes sino que y el hecho de que sean ellos moderadores les permite a ellos también actuar de otra forma y buscar pueda ser solamente eso era lo que quería compartirles verdad porque a mí me sucedió exactamente lo mismo a cancelada y a mí en mi calendario no me aparecía cancelada en el calendario de los estudiantes si les aparecía cancelada la actividad y en el mío no aparecía cancelada y aparte ellos estuvieron jugando con en la plataforma entonces solamente para que lo tomen en cuenta ellos o les pueda servir verdad gracias sí gracias profesora sí de hecho ustedes cierrenle todas las posibilidades en las reuniones en la pizarra también en la pizarra yo puedo bloquear que ellos puedan escribir también en la pizarra para que no me estén interrumpiendo sí entonces es una configuración muy parecida a la que hace a la que se hacen las reuniones de Teams donde yo apago las opciones para que ellos no puedan interactuar con mi pizarra la verdad y que solo yo soy el propietario de la reunión y quien inicializó Whiteboard sea quien esté trabajando pero sí gracias profesora por esa acotación y ustedes pues que la tomen muy en cuenta cerrarle todas las posibilidades a los estudiantes para que estén solo ahí sí que participantes y sin opción a compartir pantalla o hacer otro tipo de cosas dentro de las herramientas y en especial la reunión y las pizarras profesor Ronald no sé si levantó la mano otra vez o se quedó levantado sí no sí es cierto verdad por ejemplo yo en mi caso también para ver que a todos los estudiantes les llegue la notificación agregué otra cuenta verdad de Hotmail no es mi cuenta institucional es otra cuenta adicional verdad y también en el caso como lo tengo en el teléfono ahí se ve reflejada digamos donde me manda un mensaje que ya va a iniciar la clase el día de hoy por ejemplo entonces 10 a 15 minutos antes envía ese mensaje para ver el inicio de la clase y no siendo una una cuenta institucional verdad y como les digo ajá y eso ahorita acaba en el celular estoy viendo que ya pronto va a iniciar lo que es la clase práctica de taller y perdón de hecho ya terminó el otro evento ya 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 me notificaron por acá está finalizado verdad entonces para que pues si si tienen alguno de ustedes pues compromiso no tenga pena para poder entrar a su clase porque si el otro evento ya finalizó sí correcto teacher verdad hasta incluso los jóvenes preguntando verdad en eso informaron que ya se había terminado el otro evento por eso como les había dicho verdad anteriormente los jóvenes preguntando a ver qué hora se iban a conectar a la clase y por eso enviaron esa captura de pantalla verdad y hasta incluso la notificación de si uno lo tiene lanzado a su cuenta automáticamente le llega la notificación 10 minutos antes o hasta incluso 15 donde le informa que tiene una reunión programada pero como le informo verdad eso sería de ver a profundidad porque dice Luis no le llega esas notificaciones porque está agregado verdad como miembro a diferencia de la cuenta que yo tengo agregada que es solo invitado nada más sí habrá que revisar quizás solo que él esté como asistente requerido en todas o que realmente sea también propietario del curso en Teams verdad en el equipo porque eso va a garantizar que él se le refleje en su calendario nada más bueno ok profesores para no quitarles más su tiempo y respetar el periodo que habíamos programado vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy voy a detener la grabación repito es